Hola. Hoy descubrirás, son realmente útiles las nueces como se nos dicen. Desde la antigüedad, muchas personas han sabido que los frutos secos contienen una gran cantidad de propiedades beneficiosas. Básicamente, en la dieta de cada persona hay frutos secos de diferentes o cualesquiera variedades y variedades. Pero es importante considerar el hecho de que una persona puede tener alergias o efectos secundarios al usarlos. Lo principal en este asunto es la confianza y la mesura. No comer en exceso y no terminar de comer. Dos componentes principales de una dieta de frutos secos. Las nueces no solo tienen propiedades útiles, sino que también hay una gran cantidad de datos sobre ellas que serán de interés para cualquier persona. En la cocina, las nueces se utilizan en la mayoría de los platos y también harán una mermelada muy sabrosa. El fruto de un maní. El maní, ya que será más fácil para todas las personas navegar, no pertenece en absoluto al grupo de las nueces. Y su grupo son las plantas leguminosas. El coco no tiene nada que ver con las nueces, pero la palabra nuez está presente en el nombre. En tiempos de hambruna, los indios comían uno de los tipos de nueces de California. Sin embargo, solo puede ser comestible condicionalmente porque tiene propiedades tóxicas. Un dato interesante sobre las proteínas y los frutos secos. Todo el mundo, probablemente, la gente en el mundo sabe que cualquier manjar de proteína es una nuez. Las ardillas los almacenan durante el invierno en grandes cantidades, pero algunos escondites se olvidan. Luego las nueces brotan y se convierten en árboles grandes. Por lo tanto, cada año con la ayuda de proteínas, la naturaleza se enriquece con decenas de miles de árboles. Los científicos cada vez que durante las excavaciones encuentran dispositivos interesantes con los que las personas primitivas descubrieron nueces hace más de 100.000 años. Las usaron activamente en su dieta. Las nueces son las nueces más populares que tienen un alto contenido de antioxidantes. La nuez del Cáucaso es un árbol sagrado. Hay árboles que tienen más de 400 años. La nuez tiene la forma de un cerebro humano. Fue debido a esta similitud en la antigua Babilonia que se prohibió su uso. Creían que si una persona come una nuez, se volverá mucho más sabio. Se considera que la nuez más alérgica son los cacahuetes de todos los tipos y variedades. Sin embargo, como se indicó anteriormente, los cacahuetes no se consideran frutos secos y las almendras también se incluyen en este grupo. Muchos han escuchado la frase, morir duro, pero pocos saben de dónde vino. Esta es una especie de cáscara de nuez que, para romperse, requiere mucho esfuerzo para extraer la fruta, la nuez en sí. La nuez más grande es la nuez de seicheles, que crece en las seicheles. Algunos ejemplares pueden pesar unos 30 kilogramos. Se necesitarán unos 10 años para que madure una nuez enorme. Una parte importante de la comida fue la nuez de mekedamie entre los aborígenes de Australia. Sin embargo, su costo es bastante elevado y la cosecha es cada año menor. Las nueces incluso se utilizan como instrumento musical. Entonces, el instrumento de los africanos, aoko, es un palo de madera al que se atan nueces secas. Si una persona tiene problemas para dormir. Las nueces y la miel se pueden tomar como sedantes. Luego el sueño debe ser moderado y tranquilo. La nuez más baja en calorías son los pistachos. Alrededor de 30 nueces por cada 100 kilocalorías. Según la leyenda, un amuleto o un brazalete hecho de avellanas tiene sus propias propiedades mágicas. Ahuyenta a los espíritus malignos. Protege los problemas y los problemas. Los piñones se utilizan activamente con fines medicinales debido a sus propiedades medicinales. Los anacardos pueden aliviar el dolor de muelas. La nuez no tiene sabor, por lo que en su mayoría se fríe ligeramente. Aproximadamente 300 kilogramos de nueces extraen de un árbol por año. Mucha gente conoce el carbón activado, pero está hecho de cáscaras de nuez. Si la información fue útil para usted, puede dar me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos pronto.